Quiero que me acompañen en sus Biblias para este tiempo en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versos del 8 al 20 Lucas capítulo 2 versículos del 8 al 20 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho Padre bendice ahora la exposición de tu palabra concédenos hablar de ti tú eres nuestro tema no sabemos de tantos temas pero nos gusta hablar de ti tú eres el centro en esta congregación en el nombre de Jesús me imagino que a usted al igual que a mí le encanta que llegue diciembre que bueno es diciembre se va el calor los meses del año tan calurosos como agosto agosto me agosta y agosta los recursos porque la factura de la energía eléctrica llega más alta pero ya en diciembre la factura baja y uno se siente más aliviado pero diciembre viene cargado de ese frescor la brisa de navidad nos preparamos ya en diciembre para el fin de año las personas empiezan a crear las expectativas del doble sueldo los cobradores a los que se les debe los prestamistas si usted les debe pues a pagarle o lo que le deba a la agencia los atrasos hay que pagarlos se le van gran parte de los recursos a las personas y nos preparamos para la cena de navidad el 24 de diciembre los que tienen que comprar ropa recuerdo cuando era niño que nosotros nos ponían el 25 ropa nueva y eran nuevas de verdad no existían las pacas eran nuevas ropa de verdad ropa nueva de verdad entonces nos vestíamos el 25 con ropa nueva y el 24 pues nos preparábamos para esa cena esa cena navideña una cena en la cual había un desroche un desroche inusual de comida algunos nos metíamos a chef y entendíamos que algunos platos no creados aún lo podíamos crear pero por lo regular en las casas nos falta la ensalada rusa no sé si los rusos saben que hay una ensalada aquí que se llama rusa pero no falta la ensalada rusa de papas con pitipuá con cebolla con zanahoria que se me quedó remolacha le pones remolacha para que para que se vea morada ese colorcito morado que le da la remolacha con la cebolla le da ese toque particular con su toque de vidagre tan especial y en la mesa pues se engalana con un mantel de colores de colores vivos con los colores de la navidad las mesas dispuestas y allí una abundancia de platos que hay que llenan llenan la mesa no faltan los pasteles en hojas los pastelitos las uvas son abundantes las peras las manzanas los coquitos el lechón asado a los que tienen la oportunidad si a los que el triglicéridos se lo permite todavía y el colesterol pues entonces algunos algunos se distraen y culpan a los mozos o a alguien que le ha puesto un pedazo de cuerito ahí dicen fueron ellos que me pusieron el cuerito no fui yo y se culpan de comerse ese poquito de cerdo otro no pollo pavo pavo en abundancia moro de guandules en los tiempos más anteriores no la gente comía unas cosas que ya no se comen clerenes y otras que le dicen pan de fruta pan de fruta eso lo de la mata se parece al buen pan por lo regular par en diciembre el árbol la fruta cae en diciembre y eso es difícil de cocinar pero ya en esta época no se comen esas cosas las personas comemos cosas distintas y la mesa la mesa se engalana la mesa se llena de esplendor los que están lejos llegan a cenar las madres invitan a sus hijos si todavía tienen una casa materna si tienen el privilegio de tener a papá y a mamá vivo por lo regular la casa de papá y mamá es el lugar donde vienen los hermanos todos los que no se han visto se encuentran allí y los temas fluyen yo sé los temas de los que van a hablar van a hablar en este año de quien ganará las elecciones en el 2020 de que le parece cual ustedes creen que él es el candidato y algunos de los tíos que tienen contacto con el gobierno ya sabrán algunas cosas que no sabe usted algunos de los primos que saben de política otros se habrán hecho algunos expertos en política y querrán mostrar su sagacidad y su carácter predictivo para poder decir lo que va a ocurrir y allí algunos se quedarán escuchándolos preguntando las horas pasarán nos iremos a nuestras casas y así habrá pasado así habrá pasado la navidad un tiempo un tiempo juntos pero la pregunta que nos surge es por qué se celebra la navidad por qué se junta la gente por qué comemos juntos qué celebramos al sentarnos a la mesa algunos dicen es un tiempo de amor y paz es un tiempo de unión familiar pero hay una razón por la cual el 24 de diciembre en muchas familias de la gran parte de las familias del mundo se reúnen alrededor de la mesa a celebrar qué el nacimiento de quién bueno pues para nosotros los cristianos la navidad tiene una gran representación viene de la palabra navidad que significa natividad es el nacimiento el nacimiento de quién el nacimiento de nuestro señor jesucristo y los evangelistas se encargaron de mostrar en las escrituras cuál fue el evento algunos toman tantos detalles como es el caso de lucas lucas es un historiador y como historiador se encarga de investigar para decirle a teófilo para que sepas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido y hay algunos detalles que lucas los presenta y los presenta como el resultado de su investigación y en su investigación nos damos cuenta por el versículo 19 que dice pero maría guardaba todas estas cosas meditándolas en tu corazón en su corazón esto nos da una pista y nos muestra que posiblemente maría estaba viva y lucas fue a preguntarle a ella muchos detalles que de otra manera no la pudiéramos saber como hubiéramos podido saber el magnificat de maría cuando se le aparece el ángel gabriel y todo lo demás a menos que sea maría quien lo cuente como pudiéramos saber el encuentro de maría y elisabeth donde los bebés saltaron en los vientres a menos que ellas dos lo hayan contado no había un ángel allí mirándolo para contándolo después fue porque ellas lo contaron bueno lucas se encarga de investigar las cosas que allí pasaron como podemos saber las palabras que se le dijeron a los pastores como podemos saber las palabras que se le dijeron a maría y aquí nos vamos a enfocar básicamente entre las palabras que dice el ángel el mensaje de un ángel entre los versículos 10 y 11 el señor mandó un ángel y cuando Dios envía un ángel los ángeles no son enviados a dar noticias poco trascendentales no los ángeles son enviados a dar noticias muy importantes por eso nos dice el epístolo a los hebreos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande porque las palabras de los ángeles son mensajeros de Dios que son enviados a dar mensajes muy firmes y aquí este ángel se le presenta a pastores estos pastores dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y observe usted son pastores pobres y tienen que ser pobres porque todo el que tiene que trabajar de noche no puede ser rico a nadie que lo obliguen a trabajar de noche puede tener dinero si usted le toca el turno de la noche aspire a que le pongan el turno del día es mejor el turno por la mañana que el turno de la noche así que estos pastores estaban trabajando de noche era el turno de la noche que tenían sobre su rebaño pero así es nuestro Dios Dios elige a los pobres del mundo Dios elige a los vil a los menospreciados y es a ellos a los primeros a los cuales les da las noticias del anuncio del nacimiento del salvador y a estos ángeles que se llenan de temor les dice estas palabras no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor así que este texto nos presenta de plano un problema al decir que Jesús es el salvador nos crea un conflicto porque si él es el salvador eso indica que hay gente que salvar y si hay gente que salvar significa que hay un problema y si hay un problema significa que ese problema debe ser un gran peligro por lo tanto nosotros nos damos cuenta de que este ángel nos presenta un mensaje con tres contenidos en primer lugar es un mensaje de salvación en segundo lugar es un mensaje universal porque el texto dice para todo el pueblo y en tercer lugar es un mensaje que nos llena de gran gozo así que en primer lugar es un mensaje de salvación dice os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor si es un salvador significa que el mundo la humanidad se encuentra perdida y que necesita desesperadamente de un salvador el mundo tan lindo que vemos el mundo tan hermoso que vemos se encuentra en un terrible peligro hay una canción que ustedes quizás la han escuchado se llama que hermoso mundo what a wonderful world verdad que linda la letra de esa canción el traducido dice más o menos así veo el cielo azul veo las nubes blancas veo el arco iris de tantos colores en el cielo y me digo a mí mismo oh que mundo tan maravilloso veo a los niños crecer los veo llorar los veo crecer ellos sabrán mucho más de lo que yo sé y me digo a mí mismo oh que mundo tan maravilloso veo la gente en la calle que se saluda moviendo las manos y en verdad no se están diciendo Dios se están diciendo yo te amo mucho oh que mundo tan hermoso y tan maravilloso si pero hay muchas cosas que este autor no está diciendo veo niños con la cabeza rapada muriendo en una cama esperando la muerte con un cáncer y no me atrevo a decir oh que mundo tan maravilloso veo a un loco que se le ocurre voltear dos aviones sobre unas torres gemelas sin importar las personas que están allí y no me parece que pueda decir oh que mundo tan maravilloso veo tristemente los feminicidios 65% de hombres matando mujeres quitándoles la vida y un 35% de hombres matando a sus esposos y en estos crímenes familiares no puedo decir al ver niños que quedan huérfanos desamparados oh que mundo tan maravilloso veo las noticias del mundo de una niña demacrada con un rostro esquelético en el hueso cargando en sus brazos a un niño con el vientre abultado la cabeza pelada que se le ven todos los huesos de la espalda y no me parece que pueda decir oh que mundo tan maravilloso veo gente en nuestro país viviendo en casitas hechas de hoja de zinc con una puerta de zinc que cuando abren la puerta tienen al frente una cañada llena de vasitos plásticos y enfermedades y no me parece que pueda decir oh que mundo tan maravilloso porque es un mundo caído que ha pecado contra Dios y es un mundo que está perdido y el hombre más que nunca está perdido está perdido en su sentido de vida no sabe de donde viene no sabe no sabe que hace aquí y no sabe a donde va desde que Charles Dowling dio sus viajes por las islas Galápagos y escribió aquel famoso libro el origen el origen de las especies el hombre se ha llegado a confundir han negado el hecho de que Dios nos haya creado y han dicho que nosotros venimos de alguna manera de una especie de animales antropomórficos que durante el paso de los años llegaron a ser lo que son algunos algunos han tratado de decir como un apellido lewis que vivíamos en tribus de tal manera que todos éramos para todos las mujeres se podían casar con todos los hombres y los hombres se podían casar con todas las mujeres claro está estos son los movimientos LGTB que quieren decir que esa era la forma en la cual vivíamos en el pasado para tratar de justificar lo que quieren justificar en el día de hoy y destruir el matrimonio como lo diseño Dios están todavía cada vez más confundidos no saben de donde viene pero la Biblia es muy clara la palabra es muy clara y nos dice muy claro lo que nosotros somos somos seres creados a imagen y semejanza de nuestro Dios eso es lo que somos tampoco saben lo que hacen aquí y el mundo cada vez más está tan confundido no sé si eres como yo pero muchas veces me pregunto que hace el hombre aquí si no es porque la Biblia me da respuesta pero sabes se ve tan rutinario todos los días se hace lo mismo todos los días se hace lo mismo el catecismo menor de la confesión de la confesión de fe de Westminster hace una pregunta a los niños se le hacía a los niños cuál es el propósito de la vida del hombre y la respuesta era el hombre ha sido para glorificar a Dios y gozarse en él por siempre nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios cuando el hombre deja de buscar esa gloria de Dios el hombre está perdido está completamente confundido y está tratando de encontrarle algún tipo de sentido a su vida un sentido que nunca logran conseguir tratan de conseguirlo en las riquezas tratan de tener cada vez más cada vez más se dice que uno de los hombres más ricos del mundo le preguntaron que para qué él trabajaba y él decía para tener un poquito más tener siempre un poquito un poquito más y nunca logran llenar su corazón porque los bienes de este mundo como nos dicen las escrituras si amas las riquezas no te saciarás de riqueza tratan de encontrar algunos de los placeres de la vida y cada vez más están buscando placeres cada vez más y más y más profundo por eso querido amigo las drogas no se van a terminar por eso el alcohol no se va a terminar cada día habrá más personas alcohólicas cada día habrá más drogas ¿saben por qué? porque no la usan porque sí la usan porque necesitan anestesiarse la cabeza y necesitan anestesiarse la cabeza porque están viviendo vidas sin sentido es para aliviarse es para aliviarse el dolor de su crisis existencial de no saber por qué existen y nosotros sabemos que sí existimos porque existimos para la gloria de Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos somos hechura de él y el hombre necesita salvación a veces los cristianos presentamos la salvación simplemente en el sentido escatológico ¿saben cómo es presentable en el sentido escatológico? mira, creen Jesucristo para que cuando te mueras vayas al cielo ¿saben? yo creo que cuando me muero vaya al cielo pero eso me da como una impresión de vendedor de seguro los vendedores de seguro que te dicen saca una póliza de seguro para que a tu esposa cuando muera le queden 10 millones de pesos y yo me pregunto ¿por qué tengo que dejarla rica y bonita? ¿a quién? ¿por qué? el tipo que sigue atrás que se faje como yo es la cosa más tonta perdona usted seguro de vida para si yo me muero yo tomaría un viaje a Israel por si yo me muero fiao y se murió y no lo pagó salí ganando eso sí haría yo pero ¿de qué es el seguro de vida? que se lo pagan a ella no no para nada entonces presentamos el evangelio nada más como que el evangelio es algo para cuando tú te mueras no mira el evangelio te salva ahora por gracia sois no dice seréis por gracia sois salvos por medio de la fe no dice Tito nos salvará por obra de justicia no nos salvó por obra de justicia la salvación es un hecho que comienza ahora la salvación no es otra cosa que comunión con Dios relación con Dios intimidad con Dios la salvación comienza aquí y ahora pero cuando te mueras continúa porque ni la muerte ni la vida ni águeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús continúa continúa pero comienza ahora sabiendo que fuiste y rescatados de que del infierno no dice de vuestra mala manera de vivir Dios te salva ahora te salva la vida te cambia la perspectiva de la vida te cambia el corazón te da una respuesta a tu a tu origen le da una respuesta a tu presente pero también te da una respuesta a tu futuro sabemos que podemos partir partir de este mundo y que sabemos muy bien que hayamos hecho hayamos mucho hecho hecho mucho poco hicimos lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos que sabemos muy bien que pudiéramos partir hoy y que estamos seguros en la presencia de Dios es una noticia de salvación el hombre necesita más que nunca eso es lo que necesita lo que necesita es salvación lo que necesita es conocer a Jesucristo Jesucristo es la respuesta él dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida en él se encuentra la salvación en segundo lugar es una es una es un mensaje para todos dice que será para todo el pueblo yo estoy muy consciente de que exegéticamente el texto debió ser referirse a los judíos y cuando dice a todo el pueblo debió ser a todo el pueblo judío bueno pero ustedes saben una vez se tiene que estudiar unos cuantos libritos y cosas por ahí y algunos entienden que y estoy de acuerdo con ello que hay un tema que se llama la historia de la recepción del texto y en la historia de la recepción del texto es como lo recibió la gente a las cuales se le escribió en el momento que se le escribió es decir que en el momento en el cual el texto llegó a gentiles que no eran judíos como teófilos cuando ellos leyeron a todo el pueblo ellos estaban conscientes de que se estaba refiriendo a ellos también de que era una salvación para todas las personas del mundo para todas las enias cristo vino a buscar lo que se había perdido no importa la nacionalidad el color la edad el estatus puede ser un filósofo o puede ser un ignorante puede ser un carbonero o puede ser un empresario puede ser alguien con 50 mil o 20 mil o 10 mil empleados bajo su jurisdicción y puede ser alguien que sea un empleado el señor jesucristo vino a buscar a todos los hombres por lo tanto nadie puede decir que no tiene la capacidad de poder creer simplemente con que crea con que crea en cristo es suficiente el señor vino a salvar no importa el pecado tan grande que alguien haya cometido algunas personas pueden decir y a kittler y es posible que a hitler que a hitler haya sido salvo si se arrepintió antes de morir así es muy fácil así es muy fácil bueno así es muy fácil si es muy fácil pero no te puedo decir otra cosa mire el primera persona que fue salva la primera persona que fue salva después de la muerte de jesucristo fue un ladrón y está ahí para decirnos que si el primero que entró al cielo es un ladrón a lo mejor yo puedo entrar es un ladrón es para decirnos puede entrar cualquiera cualquiera que cree cualquiera que cree es una noticia para todos es una noticia para ti para ti que estás aquí en esta mañana que quizás viniste porque te dijeron ven que cantan lindo ven que vas a escuchar al que lindo cantan y cantan lindo y damos gloria al señor por esas alabanzas porque no somos espectadores el espectador aquí hay uno solo espectador era Dios que estaba ahí viendo lo que estaban cantando ellos los demás el espectador es Dios ¿saben qué? tú que estás aquí esta salvación es para ti Cristo vino por ti Cristo vino a buscarte a ti Cristo vino a morir por ti por lo tanto no pienses que no es para ti puede ser que te parezca que ese asunto de los cristianos de los evangélicos no está a tu nivel pero te necesitas un paso de fe no lo vas a comprender todo puede ser que tengas una mente filosófica y digas no, no, no es que yo me he leído a muchos pensadores yo me he leído a Jean Paul Sartre me he leído a Friedrich Nietzsche ya yo estoy a nivel de Camus yo estoy a nivel de otros personajes lo mío es muchísimo más alto ahora estoy en el otro en Arari en Arari el nuevo que escribe ahí yo estoy en esos personajes yo estoy muy alto déjame decirte lo siguiente eso es basura lo único que es verdadero es Cristo que dice yo soy el camino y la verdad y la vida busca donde tú quieras es una noticia la noticia de salvación es una noticia para todos y es una noticia de gran gozo no dice de gozo de gran gozo un compositor del pasado muy famoso llamado Sebastián Bach le puso uno de los títulos a uno de sus piezas Jesus Joy of Men Desiring Jesús el gozo del deseo del hombre y es verdad que hermoso título Jesús el gozo la alegría del hombre nada llena el corazón del hombre como Jesucristo Jesucristo nos llena de gozo porque Dios tiene dos aspectos respecto a su omnipresencia está la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios a través de la trascendencia Dios crea el universo pero Él no es el universo ha escuchado gente que dicen oh cada vez que yo veo un árbol yo veo a Dios suena bonito pero no es verdad y cuando veo el mar yo alabo el mar no, no, no un momento yo alabo al Dios que hizo el mar pero Dios no es el mar Dios no es su creación no te confundas eso es panteísmo panteísmo es pensar que Dios es todo y que todo es Dios no eso es panteísmo para nada eso es creación así que Dios en su creación Dios es un ser trascendente Él crea el mundo pero Él está fuera de Él y Dios también es un ser inmanente Dios se mete en su creación Dios está en su creación Él participa de ella y por qué Jesús es el gozo del hombre porque Jesús es el mayor acto de inmanencia de Dios es lo más profundo que Dios se mete con el hombre ¿saben? a veces una de mis grandes debilidades es que pregunto mucho le pregunto mucho a Dios ¿por qué Señor? ¿por qué nos hiciste? ¿en qué estabas pensando cuando hiciste este mundo así con tanta gente que sufre? cuando yo tenía 14 años era ateo 15 la gente me dice tan joven si era ateo una dureza de corazón terrible porque me preguntaba ¿por qué tanto pobre? ¿por qué tanto dolor? ¿por qué mueren niños? ¿por qué hay tanta maldad? ¿dónde está Dios? ¿se mete Dios en esto? John Locke ese gran pensador y filósofo del pasado llegó a plantear una doctrina que se conoce con el término del deísmo y ese deísmo lo que dice es que Dios crea el universo pero Dios es tan trascendente que Dios le da cuerda con un reloj y él se aleja y lo deja ah, ahí que confuncione el reloj y yo nada tengo que ver con eso pero no es así en Jesucristo en aquel pesebre en aquella concepción de María en su vientre aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad en Cristo Dios se identificó con nosotros completamente en el día de ayer fui a ver una hermana si usted es maestro constructor o ingeniero no se ofenda conmigo pero no sé por qué cuando hacen un trabajo de construcción los trocitos de tabla que clavan la dejan en el medio y siempre la tabla quedan con el clavo para arriba no sé qué artes que tienen pero siempre caen con el clavo para arriba la pobre hermana va caminando por la acera y la traspasa un clavo solo que ella es diabética lo complica hacía días que quería que quería ir a verla tenía sus pies vendados lo tomé en mis manos y cuando iba a orar o estaba orando vino a mi mente el siguiente pensamiento gracias 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 jesús porque también tus dos pies fueron clavados gracias porque tú sabes lo que es clavos en los pies gracias porque tú puedes interceder por nosotros ante el padre sabiendo lo que es el dolor gracias porque cuando me duelen las manos tú vas ante el padre y dices yo sé lo que es dolor de manos gracias porque cuando me duele el costado tú dices yo fui traspasado gracias porque cuando me duele la espalda tú dices yo también recibí latigazos en mi espalda gracias porque cuando soy abofeteado tú también dices yo fui abofeteado gracias porque cuando tengo sed tú supiste lo que es sed gracias porque cuando tengo sueño tú te quedaste dormido en la barca gracias porque cuando soy pobre tú no tenías donde recostar la cabeza gracias porque cuando no tengo ropa tú solamente tenías un solo vestido gracias porque tú te hiciste hombre y ahora vive para siempre para interceder por nosotros que gozo Jesús es el gozo del hombre son noticias de gran gozo son noticias de gran gozo porque las aflicciones que nos puedan llegar hoy sabemos que él tiene sus ojos puestos sobre nosotros y cuando él como un jardinero nos está cortando trozos de rama sabemos que nos está formando a la imagen de su hijo sabemos que como el barro él nos está esculpiendo y nos está formando para que nos parezcamos al señor Jesucristo sabemos muy bien que aunque nos duela como un cirujano él nos está cortando donde hay pus y está sacando de allí y exprimiendo el pecado para que salga para que nos parezcamos cada vez más a nuestro señor y por el dolor como dice el apóstol Pablo y ahora nosotros nos gloriamos en las aflicciones tenemos paz para con Dios podemos morir ahora y sabemos que vamos al cielo saben la muerte puede sorprendernos a cualquiera y una de las preguntas que siempre se hace a la gente ¿y qué pasaría si un cristiano va cruzando la calle hombre ve una hermosa mujer voltea el rostro ve la caballera la hermosa y en ese instante un camión lo lleva a la presencia del señor y no embola y allí se despierta él y un ángel le dice ¡ah! bueno si usted fuera de una doctrina de los arminianos le dijera te perdí te va para el infierno que terrible señor una mirada solamente un descuido padre no mijo no hay chance aquí aquí se pasa con 100 con 99 no se entra ni con 99.5 ni 99.5 aquí hay que sacar 100 siempre no nadie saca 100 nadie saca 100 oiga usted pero usted sabe por qué yo tuve que creer en Jesucristo porque yo no creo en mí usted oye a la gente diciendo ¡cree en ti! no, no cree en ti cuidado tú eres capaz de cometer cualquier pecado en cualquier momento en cualquier instante cualquier ira cualquier mal pensamiento cualquier mirada pero en Cristo tenemos vida eterna y él dice muy claramente mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano Jesucristo es nuestro gozo Él es nuestra paz nuestros pecados han sido todos perdonados no tenemos temor de nada podemos caminar por el mundo con libertad pasenos lo que nos pase nuestra vida está en sus manos y Él hace con nosotros lo que Él quiera es una noticia de salvación es una noticia para todos y es una noticia de gran gozo el 24 casi todos cenaremos en Navidad el 24 nos sentaremos oraremos y algunos de los que están aquí se sentarán y no sabemos si estarán celebrando el nacimiento de un juez o el nacimiento de un salvador cuando te sientas en la mesa y no te quiero aguantar la fiesta piensa esta vez piensa es Jesucristo mi salvador el texto dice os ha nacido un salvador o será Jesucristo mi juez Él quiere ser tu salvador entregale tu vida al Señor cree en Él y Él te perdona todos tus pecados y llena tu vida de gran gozo Martín